¡Suscríbete! 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 Nico, ojo, Nico, ahora te lo cuento, Nico, que filtrá el pase. Tiempo del 0-2, el manador es muy corto, fíjate, el pase de Nico, y qué buena también la definición de César. La punterita, la Nico, Nico, que puede armar el contragolpe para el Real Madrid. A correr, a cabalgar, a volar. Nico, paz, Nico, paz, el primero, Nico, paz, el segundo. Nico, que filtrá el pase, no es fuera de juego, César Palacio. Dispírtame en el guardabete Álvaro, va a ser Nico, pierna izquierda, Nico. Y Chema, lógicamente, ha llegado y desde que se ha sentado en el equipo, ahí está Ida Movible y haciendo un trabajo sensacional. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.